Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Arriba, arriba. Wow, eso es tan interesante. ¿No te había visto antes, pequeño autobús? Sí, eso es porque soy nueva. Oh, con razón. Arriba, arriba. ¿Qué está haciendo, señor? Estoy alisando la calle para poderla pavimentar. Oh, la está alisando. ¡Qué increíble! No es gran cosa. Oh, no. ¿Dónde está Tayo? Oye, niño, estás bloqueando la calle. Ups, lo siento. Oye, de cuidado. Saliste de la nada. Rocky, ¿estás bien? Ay, podríamos habernos hecho mucho daño. Te he estado buscando por todas partes. Lo siento, Rocky. No lo volveré a hacer. Está bien, vámonos. Buenos amigos. Es una hermosa mañana. Ahí están los pequeños autobuses. ¿Qué están haciendo? ¿Él está aquí? No. Ajá. Deben estar jugando a las escondidas. Tayo no va a ser fácil de encontrar. Puede esconderse todo lo que quiera. Nuestro rival para el gran Rocky. Nunca me encontrará aquí. ¿Dónde rayos puede estar? ¿Ah? ¡Aquí estás! ¡Me asustaste! No seas tan asustadizo. Es tu turno de buscarme. Son las nueve en punto. Rocky, ¿no deberías ir a trabajar? Oh, ¿ya es la hora? Rocky, juguemos un poco más. Lo siento, Tayo. Jugaremos después. Bueno, puedo ir contigo. No te sientas excluido, Tayo. Pronto irás a trabajar también. ¿Qué es ese sonido? Deberías ir con Hannah para que te revise. Estoy retrasado. La iré a ver cuando regrese. Hola, Rocky. ¿Vas camino al trabajo? Sí. Casi olvido ir a trabajar por estar jugando con Tayo. Ya veo. Yo también quiero ir. Llévame contigo. Rocky, ¿qué te parece llevar a Tayo contigo? ¿Qué? ¿Ir a trabajar con Tayo? ¿En serio? ¿Puedo ir con él? Pero tienes que prometer que harás lo que Rocky diga. ¡Lo prometo! ¡Eso es genial! No estoy tan seguro de esto. Estoy seguro de que cuidarás bien de él. Es cierto. Puedes contar conmigo. Sí. Será una buena experiencia para ti. Bien. Nos vamos a trabajar. Tayo, vas a tener que hacerme caso. Seguro. ¡Vamos! Oh, espero que esté bien. No te preocupes. Van a estar bien. Vamos a pararnos aquí un momento. Vamos a pararnos. ¿Qué es eso? Significa que el tren va a pasar pronto. ¿El tren? ¿El tren? ¿Qué? ¿Qué? Oh, no pude ver el tren. ¡Vamos! ¿No te puedo alcanzar después de ver el tren? No vas a poder encontrarme. Así que vamos. Pero yo quería ver el tren. Eso no es justo. Solo tú viste el tren. Ya casi llegamos a la parada de autobuses. ¿Puedes dejar de quejarte? Bien. Ahora vamos a pararnos despacio. De acuerdo. ¡Bienvenidos! Oí que arreglan una calle más adelante. ¡Oh, debemos tener cuidado! ¿Hay una construcción? ¿Dónde? No puedo ver nada. Esto solo tomará un minuto. Oye, Tayo. ¿A dónde vas? No te preocupes. Volveré pronto. ¡Tayo! ¡Oh, no! ¿Dónde estará? ¡Oh, ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Eso es tan interesante! ¿No te había visto antes, pequeño autobús? Sí. Eso es porque soy nuevo. ¡Oh, con razón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué está haciendo, señor? Estoy alisando la calle para poderla pavimentar. ¡Oh! ¡La está alisando! ¡Qué increíble! No es gran cosa. ¡Oh, no! ¿Dónde está Tayo? ¡Oye, niño! ¡Estás bloqueando la calle! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oye, de cuidado! ¡Saliste de la nada! ¡Rocky! ¿Estás bien? ¡Ay! Podíamos habernos hecho mucho daño. Te he estado buscando por todas partes. Lo siento, Rocky. No lo volveré a hacer. Está bien. ¡Vámonos! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Mi motor no prende! ¿Por qué nos detuvimos? ¿Se dañó el autobús? Algo debe haber mal con el motor de Rocky. ¿Rocky? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Voy a llegar tarde! ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡Oh, pobre Rocky! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo ayudo? ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿Qué voy a hacer? ¡Rocky! ¡Te voy a ayudar! Bueno, ¿qué puedes hacer? No te preocupes. Yo tengo un plan. ¡Rocky! ¡Sujétate a esto! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, bien! ¿Me vas a remolcar? Pero ni siquiera conoces el camino. Puedes decirme por dónde ir. Pero... Tienes que terminar la ruta, ¿verdad? Es verdad. ¿Está bien? ¡Vamos a hacerlo! ¡Ajá! ¡Vamos! Tayo, toma el canal de la izquierda. ¡Oh, hay problema! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un autobús está remolcando a otro autobús! Eso no se ve todos los días. ¡Oh, cielos! ¡Rocky! ¿A dónde vamos ahora? Gira a la izquierda y detente en la parada de autobuses. Está bien. ¡Salimos! ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós! ¿Está bien si me monto? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Bienvenido a bordo! ¡Bienvenido a bordo! Oye, Tayo, eres bueno en esto. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay mucho tráfico! ¿Por dónde nos metemos? Ah, no vayas por el paso subterráneo. ¡Gira aquí! ¿Está bien? ¡Buen trabajo! Ahora gira a la derecha. De acuerdo. ¡Conoces muy bien el camino! ¡Tienes que saber la ruta para recoger pasajeros! ¡Ah! ¡Detente en esa parada! ¡Oh! ¿Ah? ¡Nada, nada está mal! Tayo estaba sorprendido de ver tantos pasajeros. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Son muy pesados! Tayo, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Oh, no! ¡Es una colina! ¡Rogi! ¡Sujétate! Tayo, ¿estarás bien? ¡Claro! ¡No te preocupes! Debes estar cansado. Deberíamos haber esperado por la grúa. ¡No! Podemos hacer esto juntos. Pero... ...lo estás pasando mal. ¿Sabes qué? También te ayudaré. ¡Rogi gira sus ruedas con toda su fuerza para ayudar a Tayo! ¡Tayo! ¡No te rindas! ¡Estamos casi arriba! Trabajando juntos como uno, los dos autobuses suben la calle. ¡Creo que ya estamos casi ahí! Debes estar cansado. Resiste un poco más. La próxima parada es la última. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Llegamos! ¡Hasta luego a todos! Gracias por tu ayuda, Autobús Azul. Tayo, mil gracias. No es nada. Siento que en parte fue mi culpa que te dañaras. No, no es así. No habría podido terminar mi ruta si no hubieras ido por ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ahí está el tren! ¡Rogi! ¡Acabo de ver el tren y fue genial! ¡Mira! Así enganchados somos como un tren. Oye, tienes razón. Bueno, aquí viene el expreso, Tayo. ¡Chu, chu, 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 chu! Tayo aprendió mucho en la ruta, pero más que nada aprendió que ayudar a un buen amigo puede salvar el día. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Somos una familia. Es un nuevo día en la cochera de los autobuses. ¡Uf! Descansé muy bien. Es mi primera mañana en la cochera. Estoy emocionada. ¡Hola, Char! ¡Hola, chicos! Vamos camino al taller. ¿Quieres acompañarnos? ¡Sí! ¿Y este es el obsequio? Sí. ¡Hana! ¡Sí, tú! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¡Hola! Llegaste justo a tiempo, Heart. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¿Qué es eso? Es un obsequio para Heart para darle la bienvenida. ¡Guau! ¡Muchísimas gracias! ¡Se te ve hermoso! ¡Es muy lindo! ¡Gracias! Un obsequio de bienvenida por ser parte de la familia que ternura. ¡Hana! También puedo tener uno. ¡Se ve muy bonito! Lo siento, Lani, pero se necesita un permiso especial para llevar una sirena. Incluso Heart puede usarla solo para emergencias cuando repare autos. Bueno. No te decepciones tanto, Lani. A ti no se te vería tan bonito. ¿Qué? Nunca me dieron un obsequio como ese. Debemos mostrarle la cochera a Heart. ¿Quién de ustedes quiere hacerlo? ¡Yo! ¡Yo lo hago! ¿De qué estás hablando? ¡Yo lo haré! ¡Chicos! Heart, ¿quieres ver el lavado de autos primero? ¡No, Gani! No deberías meterte así. ¡Ah! Yo no quise. Vaya. ¿Por qué hacen tanto escándalo por eso? Al final, todos los pequeños autobuses le mostraron a Heart la cochera. Este es el lavado. ¡Guau! Primero entras así. Te lava y sales limpia. ¡Qué impresionante! ¡No tiene nada especial! ¿Ah? ¡Apagar sistema! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo detuviste? ¡Perdona! Le explicaba a Heart cómo detenerlo. ¿Qué? Parece un anciano con barba. Es cierto. ¿Qué? Ahora te mostraré cómo llenar tu tanque. Primero, tienes que detenerte justo aquí. ¿Abres la tapa? ¡No! ¡Guau! Tayo, me engañaste hace rato. ¡Y comienza a llenar tu tanque! Llenando. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Rokito! ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Esta es la estación de práctica. Puedes practicar virtualmente cómo conduces aquí. ¡Guau! ¡Es increíble! Heart, vamos, inténtalo. De acuerdo. Comienza. Precaución. ¿Qué debo hacer? ¡No lo sé! ¡Izquierda! Ahora la derecha. Fin. Treinta puntos. Me siento terrible. ¡Tienes que practicar más, Heart. Tienes que practicar más, Heart. No te sientas mal. Fue tu primer intento. Es cierto. Lani lo hizo peor la primera vez. ¡No! ¡No es cierto! Sí es cierto. Situ te regañó. Lani, ¿no has practicado? ¡No! ¡No es cierto! Chicos, ya basta. Sí. ¿Qué tal si Lani, la astuta, le enseña a Heart un lugar diferente? Olvídalo. Debo ir a trabajar. ¡Lani! ¡Oh! ¡Hayo! ¡El pequeño autobús! Lani regresa a la cochera después de trabajar. ¡Ya volví! ¡Lani! ¡Lani! ¿Ah? ¿Salieron a alguna parte? Sí. Le mostramos a Heart toda la ciudad. Ah, ¿en serio? Gracias, chicos. De nada. Ah, yo iré primero. Bueno, todos se volvieron tan raros desde que llegó Heart. ¡Lani! ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Ah, quería saber si podrías llevarme a la ciudad mañana. ¿Puedes? ¿Yo? Sí. Casi no pude hablar contigo, pero quiero que seamos buenas amigas. ¿En serio? Está bien. ¿En serio? ¿Lo prometes? Nos vemos mañana. ¡Adiós! Así que, ¿quieres ser mi amiga? Supongo que la trataré bien mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa, Heart? ¿Qué pasó? Perdí la sirena que me dio Hannah. ¿Qué dices? La dejé justo aquí. ¿Y ahora qué hago? No llores, Heart. ¿Ya buscaste por aquí? Sí. Entonces, alguien debió llevársela. Ya sé. Lani, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? No, ¿yo por qué? ¿Cómo por qué? Estaba celosa de Heart por el obsequio. Es cierto. Lani, ¿en verdad lo hiciste? ¿Qué? ¿Sospechan de mí también? Ah, es que... Debemos investigar este asunto. ¡Oh, no, Rogi! ¿A dónde vas? ¿Dónde estará el obsequio? ¿Qué estás haciendo? Presiento que podría estar por aquí. ¡Rogi, eres el autobús más malo que conozco! ¡Lani! 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 No te enojes. De verdad, no creo que sospechen de ti. ¡Olvídalo! ¡Todo es tu culpa! Lani no regresó a la cochera hasta la noche. Perdí mi obsequio. Mis amigos discutieron por eso. ¿Por qué todo termina tan mal? ¿Ah? Heart, ¿por qué te ves tan triste? Ah, Hannah. Es que... ¿Ah? ¡Eso es! ¡Oh! ¿La estabas buscando? Tenía un defecto, así que fui a la ciudad a cambiarla. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? Lani debió molestarse mucho. Hannah, ahora vuelvo. Oh, ¿Heart? ¡Son muy groseros! ¿Cómo pudieron sospechar de mí? Fue culpa de Heart por no cuidar bien sus cosas. Por cierto, qué oscuro está. ¿Debería volver? ¡Me da miedo! ¡No, no! ¡No puedo volver! ¡Lani! ¿Ah? ¡Lani! ¡Es Heart! ¡Lani! ¿Dónde estás? ¿Salió a buscarme? Ni siquiera conoce el área. Lamento haberte puesto en esta situación. Fue mi culpa. ¡Ah! ¡Eso no ayudará! ¿Qué pasó? Casi tuvimos un accidente. Debes conducir con más cuidado. Disculpen, lo lamento. Estaba buscando un importante miembro de mi familia. ¿Miembro importante? ¡Eso no importa! Es tarde, ya vuelve a tu casa. No puedo. Te voy a encontrarla. Deberías escucharnos. ¡Oigan! Disculpen. Creo que mi amiga se equivocó mientras me buscaba. Les pido disculpas. ¡Lani! Está bien. Ten más cuidado, por favor. Ya vuelvan a casa. ¡Ok! ¡Buenas noches! ¿Lani? ¿Qué pensabas? Salir de noche es peligroso. Lo siento mucho. Ya vámonos. Está bien. Oh, Lani. Siento mucho haberte puesto en una situación como esa. Encontré la sirena. ¿En serio? Y gracias por ayudarme. Pensé que no me querías, Lani. Dijiste que somos familia. Eso dijiste. Un importante miembro de la familia. Es normal que la familia se ayude entre sí, ¿no? Lani. Volvamos. Saldremos a la ciudad mañana. Sí. Lo sentimos mucho, Lani. Me porté grosero. Olvídenlo. Vamos, chicos. Compré algo camino de regreso. ¿Quieren verlo? ¡Tarán! ¡Guau! Se ve lindo. Creo que nunca le había dado un obsequio a Lani. ¡Guau! ¿Es mía? Así es. ¡Hana! Muchísimas gracias. A cambio, prometan que no pelearán con sus amigos ni saldrán solas en la noche. Prometido. ¡Princesa Lani! ¡Eres tan hermosa! Creo que Lani es el autobús más bello de todo el mundo. ¿Qué les pasa, chicos? Es bueno verlos juntos y felices de nuevo. Los pequeños autobuses y Hart ahora son importantes miembros de una familia. Por favor, llévame. Es una hermosa mañana y Nuri, nuestra joven taxi, tiene un fuerte trabajo. ¡Hola, taxi! ¡Hola! ¿No olvidaste la fiesta la próxima semana? Oh, ¿es la próxima semana? ¡Lo había olvidado completamente! ¿Aún no has decidido con quién vas a ir? Ah, aún no. ¿La última vez no fuiste con Speedy? ¿Ahí? ¿Y estuviste en el concurso de canto? Cada mañana cuando sale el sol, voy a trabajar, mi nombre es Speedy. ¿Qué sucede? ¡Se oyen terrible! ¡Es terrible! Creo que sería buena idea llevar a alguien que pueda cantar. ¡Nos vemos! Adiós. No me dejaré humillar esta vez. Soy Tacho, soy Tacho. ¿Pero con quién podría ir? ¡Oh! ¡Acelerando y reduciendo! ¡Quieres estar cantando! ¡Se oye bien! ¡Ey! ¡Ese es Tacho! ¡Hablaré con él! ¡Un pequeño y amistoso autobús! ¡Tacho! ¡Hola, Nuri! ¿Realmente sabes cantar? ¡Me haces sonrojar! ¿Sabes, Tacho? Me gustaría que me acompañaras a una fiesta. ¿Una fiesta? Sí. Los demás taxis llevarán invitados con ellos. La última vez llevé a Speedy, pero no terminó muy bien. Es por eso que esta vez quiero ir con alguien que sepa cantar. ¡Eso suena como un trabajo para Rogi! ¡Rogi! Soy muy, muy buen cantante, ¿sabes? Quizá mejor que Tayo. ¿De veras? Por supuesto. Bueno, quiero irte. Bueno, si insistes... ¡Rogi! 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 ¡Soy un supermono! ¡Canta! ¡Canta! ¡Bru! ¡Bru! ¡Canta! ¡Canta! ¡Vamos la velocidad! ¡Rogi, detente! ¿Cómo estuvo eso? ¿Soy bueno, eh? Pero, Rogi... Le dije a Tayo primero. Tengo que ver qué quiere hacer él. ¡Tayo, por favor! No quiero ir con Rogi. Quizás no. Iré contigo. ¡Gracias! ¿Qué? Bien. Iré mañana al garaje para practicar. ¡Bien! ¿Ah? ¿Nuri? ¿Iras con Tayo aún después de que canté para ti? ¡Nos vemos mañana! ¿Ah? ¡Rogi, nos vemos luego! ¡Con Tayo! ¿Qué? ¿Dudan de Rogi? ¡Les enseñaré! Al día siguiente, Tayo y Nuri están practicando en el garaje de autobuses. ¡Guau! ¡Somos una gran combinación! ¡Así parece! ¿Llaman a eso cantar? ¡Les enseñaré de lo que estoy hecho! ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Muy bien! ¡Cada, tía, cuando salga! ¡Vamos a trabajar! ¡Soy Rogi! ¡Soy Rogi! ¡Un pequeño buzo! ¡Rogi! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Hay algo malo? ¿Por qué nos interrumpiste de repente? ¿No ves que estamos practicando? ¿Ah? Solo cantaba mientras pasaba. Disculpen si los molesté. ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Brum, brum, brum! ¡Somos muy veloces! ¡Es emocionante! ¡Brum, brum, brum! ¡Soy el joven autobús! ¡Rogi! ¡Rogi! ¿Vas a seguir interrumpiéndonos? ¿Quién nos está interrumpiendo? Ya les dije que solo estaba pasando. ¡Rogi! Te dije que estábamos tratando de practicar. Bien, bien. Que tengan una buena práctica. ¡Ya me voy! ¿Se fue? Creo que ahora sí se fue. ¿Por qué Rogi se comporta así? Rogi se fue. Intentemos practicar ahora. Bien. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Desperta mañana! ¡Rogi! ¡Rogi! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Súper autobús, Rogi! ¡Ay, la, la, la! ¡Yun, yun, no! ¡Vamos, Rogi! ¡Tayo! Busquemos otro lugar donde fallar. ¡Brum, brum! ¡Es tan emocionante! ¡Se están yendo! Están intentando dejarme afuera. ¡Tengo que alcanzarlos! Aquí podemos estar tranquilos, ¿cierto? Sí. No vea a Rogi. ¿Desde el principio? Bien. Bien temprano en la mañana el sol radiante estará. ¡El increíble, Rogi! ¡Dúchate, prepárate y ahora es tiempo de volar! ¡Soy un super autobús, Rogi! ¡Es tiempo de empezar a ver! ¡Brum, brum, brum! ¡Rogi! ¡Ay! ¡Es emocionante! ¡Rogi! ¡Ay! ¡Es emocionante! ¡Rogi! ¿Qué? ¿Seguirás interrumpiéndonos? ¡Detente! Disculpen. No estoy tratando de hacerlo a propósito. Es solo que quiero demostrar que yo también puedo cantar bien. Nuri, llévame a la fiesta. ¿Qué? Sé honesta. ¿No crees que yo soy mucho mejor que Tayo? Bueno, Rogi, debí decírtelo antes. ¿Decirme qué? Tayo es mucho mejor cantante. Mucho mejor que tú. ¿Qué? Así que no nos interrumpas más, ¿está bien? No, bien. Bien. ¡Rogi! Tayo, vamos a empezar de nuevo. ¡Tayo, el pequeño autobús! Es de noche en el garaje de autobuses, pero aún no hay señales de Rogi. Rogi está herido en sus sentimientos. Pero, ¿dónde puede estar? ¡Oh! ¡Ahí está Rogi! ¡Sí! ¡Ah! 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 Rogi, ¿por qué llegas tan tarde? ¡Ah! Estoy cansado. Voy a dormir ahora. ¡Ah! ¡Ah! Me pregunto qué estaba haciendo. Yo también. ¡Ah! Desde ese día, Rogi siempre regresó tarde. Rogi llegó tarde hoy también. Al día siguiente, Tayo terminó su trabajo y venía de regreso al garaje de autobuses. Me pregunto a dónde iría. Me pregunto a dónde irá Rogi después del trabajo. ¡Ah! ¡Ese es Rogi! ¡Ese no es el camino de regreso al garaje de autobuses! ¡Lo voy a seguir! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Me voy a trabajar! ¡Ah! 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 ¡Rogi se escucha mucho mejor que la última vez! ¡Ah! Creo que todas mis prácticas han valido la pena. Ha estado practicando aquí en secreto. ¿Qué caso tiene practicar? Nuri jamás pensará en llevarme a la fiesta. Ahora yo también puedo cantar. ¿Roggy realmente quiere ir a la fiesta con Nuri? ¡Lo tengo! Y finalmente llegó el día de la fiesta de Nuri. ¿Tayo? ¿Listo para salir? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás allí? Tayo despertó esta mañana sintiéndose mal. Lo siento, Nuri. No creo que pueda ir hoy. ¿Qué? ¡Hoy es la fiesta! Si tú no puedes ir, ¿entonces con quién? Lo siento. ¿Qué tal si vas con Roggy y no conmigo? ¿Roggy? Pero... Solo Roggy conoce la canción que hemos ensayado. ¿Qué tal si escuchas a Roggy y luego decides...? Pero... ¡Roggy, adelante, canta! ¿Y si a Nuri nuevamente no le gusta? ¡Oh, no! Yo he estado practicando duro. ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Bien temprano en la mañana el son radiante estará con el bus Roggy. Tomo un baño, desayuno, estoy listo para rodar con el bus Roggy. ¡Wow! ¡Roggy se oye muy bien! ¡Empecé! ¡Empecé! ¡Cielos! ¡Ron, ron, 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 ron! Estoy siempre tan feliz con mi amigo Roggy. ¡Yo soy tan feliz! ¡Vaya, los dos son buenos! ¡Los dos hacen un gran equipo! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Roggy. ¿Ah? Fui algo cruel esa vez. Lo siento. ¿Te gustaría ir a la fiesta conmigo? ¿Ah? Yo creo que... ¡Que sí, Nuri! ¡Gracias, Roggy! ¡Eso funcionó! ¡Eso funcionó! ¡Estoy listo! ¿Seguimos adelante? ¡Sí! ¡Los dos lucen fabulosos! ¡Vayan y diviértanse mucho! ¡Bien! ¡Nos vemos luego! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Tayo! Terminé tu chequeo, pero no hay nada malo. ¿Seguro que te sientes mal? ¡Ah! Bueno, yo... de repente me sentí mejor. ¿Qué? Ah, Tayo debe haber estado mintiendo. Así, Roggy podría ir con Nuri a la fiesta. ¿Qué dices? ¡Siempre he cantado bien! Hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!